¿Cuáles son los beneficios que ellos podrían obtener, por ejemplo, a través de este portal de Egovex que tienen ustedes? Te dejo con ellos. Muchísimas gracias, Alejandra. Solo si me hacen una señal para saber que están escuchando bien y yo me quedo tranquilo. Y segundo, si me llevan el tiempo, por favor, que no quiero extenderme más de lo que no debiera, pero muchísimas gracias. Bien. Primero quisiera saludar a cada una de las personas que están allí, que van a uno de los parejas que están representadas. Hoy, atendiendo a este curso, a mí, es un honor, aunque no... ...la sigo a Guatemala acompañándoles personalmente, pero es un honor poder estar aquí desde Washington haciendo esta intervención para este curso muy importante, gobierno digital, en la era del gobierno abierto. Gracias. Agradezco mucho a la CEPAL a través de mi interés por esta invitación, en particular a Alejandra Náñez, por haber extendido su mazo, ha inclinado su iniciativa a que la red del gobierno electrónico de América Latina es una iniciativa, la región de la cual ya nos voy a estar hablando un poco. Así que muchísimas gracias a Alejandra, muchísimas gracias a Milpe, por supuesto, muchísimas gracias a España por esta operación y poder hacer realidad un tipo de actividades que es muy importante para discutir a nivel de mi interés. Bien, por supuesto, a la cooperación y a la cooperación de Marma Igual, muchísimas gracias a ustedes, creo que es así posible que... Ya hice mi presentación, Alejandra, me fue muy bien, o mejor, más respecto de lo que hay ahí en mi currícula. Voy a hacer un poco de la OEA poder estar al frente de este mundo, de las tecnologías de la información y la comunicación.